Ay abuela, yo no quería hacerlo malo, ese tipo me sorprendió con el solo disparo Un robo que yo hacía para poderle un regalo, ay abuela Ay abuela, ay abuela, ay abuela, ay abuela mía, ay abuela, ay abuela mía, ay abuela Ay cántalo, ay cántalo, ay cántalo, ay cántalo Y ay abuela, yo no quería hacerlo malo, ese tipo a mi me sorprendió con el todo disparo Era un robo que yo hacía para poderle un regalo, ay abuela, ay abuela, ay abuela, ay abuela Ya yo estoy gastando la suela, atrás de su cuarto yo no quería la escuela Abuela, 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 ay ay abuela, ponlo, ponlo, ponlo Ay cántalo, ay cántalo, ay cántalo, ay cántalo Ay abuela, ay abuela, ay abuela, ay abuela, ay abuela Yo no quiero hacer lo malo pero es que soy un malito de todas las patillitas siempre pido un pedacito Me dañaron los amiguitos, los amiguitos, los amiguitos de todas las patillitas Siempre pido un pedacito Ay, abuela, yo no quiero tu drogadita Ay, abuela, yo lo que quiero es sedentista Ay, abuela, yo lo que quería es ser bombero Ay, abuela, y lo que me tocó se fue rapero ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo es la entrevista? ¿Cómo dice? Ay, cántalo Ay, cántalo Ay, cántalo Ay, cántalo Familia 92 Juancho, el que lo pego, el que pegó abuela Juancho, el que pegó abuela Familia 92 Póngale 30 Tienen que escuchar abuela Tú no lo escuchas abuela, bócalo en YouTube Ay, abuela, abuela, abuelita mía, abuelita me está Abuelita Ay, Dios, se pegó abuela Se pegó, Dillon Baby Lo pega Soy tu nieto, abuela Estoy endrogado, abuela Ay, yo no quería hacer lo malo Ese tipo a mí me sorprendió con esos dos disparos Era un robo que yo hacía Abuela, 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 abuela Abuela, abuela Abuela, abuela